Que el señor Feijó se ha convertido en ese cuñado cenizo, tristón, con un punto de amargura que cada vez que te ve dice que la vida da asco, ¿verdad? Como decía una serie muy conocida, es de los típicos que te minan la moral. La verdad que no da una buena noticia ni por equivocación. Es cierto que es la típica persona que un día le toca la lotería y va a estar más preocupado del papeleo que tiene que hacer para cobrar lo que debe. España tiene muchos problemas, pero creo que el principal problema que tiene España es que ellos se creen superiores, se creen imperio, creen que pueden dictarle normas al resto del mundo, creen que pueden imponer alguna posición a un país. España no es otra cosa que uno más de la cola detrás del imperialismo norteamericano. El gobierno de España y su rey, con su rey al frente. Qué curioso, qué curioso que el mismo día, a un lado del Atlántico, Ester Peña, portavoz del Partido Socialista Obrero Español, se refiere a Núñez Feijó insultándole prácticamente para pedirle algo a cambio. Menuda estrategia, ¿no? Insultar a alguien para pedir algo a cambio. Y Diosdado Cabello, ministro de Interior, Justicia y Paz de la dictadura de Nicolás Maduro, utiliza la misma estrategia insultando al gobierno de España y al reino de España, al rey de España, para también obtener algo a cambio. ¿Y qué es lo que quería obtener a cambio Diosdado Cabello? Bueno, eso lo trataremos en otro vídeo. En este vídeo lo que vamos a analizar es precisamente el paralelismo de estrategias. Estrategias perversas, estrategias de manipulación, estrategias que usan psicópatas y sociópatas para extorsionar emocionalmente a las personas con el fin de obtener algo a cambio. Y curiosamente lo hacen de una manera bastante singular. En lugar de pedir algo rogándolo como debería de ser o pedirlo de una manera educada, lo que hacen es insultar y despreciar a la parte de la que pretenden obtener una ventaja. ¿A qué atiende esta estrategia y cómo funciona? Estrategia que, por cierto, estoy convencido, está dentro del manual de manipulación de la internacional socialista a la que pertenecen los partidos, los gobiernos de estos personajes. Quédate conmigo en este vídeo porque realmente aquello que vamos a ver aquí es una explicación a través de la política. No olvides que estás en un canal de un psicólogo que desde su deformación profesional observa todo en base a creencias, en base a motivaciones y en base a estrategias que normalmente las personas utilizan también fuera de la política. En la vida real, en el trabajo, en las relaciones interpersonales. Y si quieres saber precisamente cuándo la gente aplica esta estrategia y a qué atiende y cómo poder prevenirla, porque estoy convencido, convencida que te has cruzado en algún momento con alguien que la ha aplicado, venga, vamos con el vídeo. ¿Qué es lo que está pretendiendo? Estrategia a través de la cual una persona trata de obtener de ti algo a base de descalificarte. ¿Y cuándo es que se utiliza esta estrategia? Se utiliza cuando una persona quiere obtener algo de ti, pero no quiere renunciar al control de la relación. En este caso, el PSOE quiere obtener algo del Partido Popular, y ahora veremos qué, y de fijo, pero no quiere renunciar de cara a la galería, de cara al electorado, a su electorado, a seguir utilizando una posición de fuerza. No deja de ser una actitud infantil, una actitud de manipulación infantil, a través de la cual una persona, normalmente, cuando tiene mucho orgullo, también suele aplicarse esa estrategia. Y sabemos que los narcisistas, los psicópatas, suelen tener mucho orgullo. ¿Qué es lo que hacen? No quieren venir menos a ese orgullo. Es irrenunciable bajarse del pedestal y ponerse al mismo nivel de la víctima de esta estrategia de manipulación. Ellos quieren seguir manteniendo siempre la posición de fuerza, una posición asimétrica. Entonces, en parte debido al orgullo y en parte debido a la deseabilidad social, es decir, al no mostrar una imagen, por así decirlo, débil, tratan de extorsionar emocionalmente a su víctima, no sólo criticándola para que se sienta menos, para que se sienta culpable y desde esa culpabilidad inicie a actuar a favor de ellos para obtener una ventaja, sino que, además, esta estrategia le permite la doble ventaja de seguir manteniendo frente a la otra parte o frente a tercero la imagen de quienes llevan el control de la relación, quienes tienen el mando. Por tanto, es una actitud también muy narcisista porque, a través de esta actitud, se hace ostentación del poder, ¿no? Y para un partido político es importante hacer ostentación del poder, sobre todo de cara a sus electores. Tú imagínate que Esther Peña, en lugar de pedirle algo tranquilamente al Partido Popular, y sabemos lo que le quería pedir, que era que votaran el techo de gasto, ¿no? Que votaran en el Congreso favorablemente al techo de gasto. ¿Qué es lo que implicaba esto? Bueno, implicaba un poquito, de cara a la galería, de cara a terceros, a lo mejor, el pedir, digamos, rogar, bajarse los pantalones, en definitiva. Y no querían asumir esa posición frente a su electorado, ¿bien? No querían sentirse menos por pedir las cosas educadamente. Entonces, ¿cómo lo han hecho? Pues con desprecio, mostrando desprecio. Además, porque en la mueca asimétrica de Esther Peña, y lo verás en el lenguaje no verbal, se nota ese desprecio. Y eso es muy importante, porque, mira, fíjate, te daré un tip al respecto. Cuando alguien, un manipulador, una manipuladora, un perverso, una persona que se quiera aprovechar de ti, recurre a esta estrategia, es decir, tratar de obtener algo de ti a través del insulto y la descalificación, que tengas claro que esta es una de sus últimas estrategias. Es la demostración, de hecho, de que ha agotado todas las vías que tenías previas, que se ha quedado sin ideas, y lo único que se le ocurre es, entonces, volcar su frustración en ti. Porque no deja de ser esta una muestra de frustración. Te estoy insultando, pero a la vez te estoy pidiendo algo a cambio. ¿Cómo puede ser eso? Pues, muy sencillo, es un quiero y no puedo, es una neurosis dentro del sistema nervioso de esa persona. Va a tratar de salir como puede hasta llegar incluso a comportamientos bastante incoherentes. Esto pasa también cuando dos personas ligan, ¿no? La frustración de querer avanzar en algo positivo hacia una persona, pero no saber cómo hacerlo, al final muchas veces lleva a una persona a buscar la provocación precisamente a través de pequeños juegos, pequeños juegos que buscan, entre comillas, aunque sea a modo de juego, el insulto, el chinchar, el hacer pasar vergüenza a la otra parte, etcétera, etcétera, con el fin de tener el control de la relación. Básicamente, esto nos dice que el PSOE se ha quedado sin ideas, y que cuando una persona aplica esta estrategia está prácticamente al final. Puede repetirla una y otra vez, pero básicamente no le quedan otras estrategias, a menos que no quiera, digamos, ultrapasar lo que es la delgada línea entre el comportamiento, digamos, de coacción legal del comportamiento y la conducta ilegal. Es decir, que cuando una persona recurre a esta estrategia, prácticamente está en la frontera entre lo legítimo y lo ilegítimo, entre lo legal y lo ilegal. Ese comportamiento, desde luego, no es ético, pero podría ser legal, el comportamiento de Esther Peña. Ahora, ya depende del nivel de psicopatía y de hasta qué punto la persona quiere aquello que desea, y hasta qué punto puede ir hasta las últimas consecuencias, que entonces sí es cierto que a partir de este punto solo queda el insulto deliberado, la violencia verbal o incluso la violencia física, ¿no? Por lo tanto, tienes que tener cuidado, ¿no? Cuando te encuentras ante este tipo de personas que recurren a esta estrategia, que por un lado te está diciendo que se siente acorralada, ya no le quedan estrategias, se siente frustrada y, de alguna manera, si es una buena persona, esto te va a decir que se quedará en esto. Y si tú te mantienes fuerte y firme, esa persona podrá reiterar este comportamiento en el tiempo, pero no irá más. Y llegará un momento en el que, digamos, tu voluntad y tus derechos prevalecerán, conseguirás hacerlos prevalecer. Pero tienes que tener cuidado, porque si esa persona es capaz de ir hasta la última consecuencia y ultrapasar la línea delgada entre lo que es legal de lo que es ilegal, puede que incluso recurra a comportamientos delictivos. Y entonces estemos ante casos como las coacciones, que ya son un delito, las amenazas, que son un delito, los insultos y la violencia verbal, y finalmente la violencia física. Todo esto va por grado. Es decir, que sepas cuando te encuentras ante esta situación que estás en un punto en el que, si la otra persona tiene buena fe, podrás vencer y prevalecer. Pero si no tiene buena fe, que sepas que recurrirá a comportamientos mucho más lesivos para tu seguridad y tienes que tener tierra de por medio cuanto antes. Desconozco hasta qué punto Esther Peña esté dispuesta a ultrapasar la línea entre la falta de ética que está mostrando a través de este comportamiento y la ilegalidad, que podrían ser amenazas, etcétera. Pero, que duda cabe, de que algo han generado en el Partido Popular estas declaraciones porque, fíjate que la noticia posterior ha sido Feijó se abre a negociar el techo de gasto con el gobierno si retira el cupo separatista. Fíjate, ¿no? Pero este es el precio que quiere hacer pagar el PP al PSOE para pactar. Está claro que es una condición irrenunciable para el Partido Socialista Obrero Español porque sería una forma de tirarse la piedra encima y deslegitimarse de todo lo que ha estado trabajando y practicando en las últimas semanas, ¿no? Pero bueno, yo creo que esta forma de presentarte por parte de Feijó es una forma de decirle al PSOE bájate más las bragas y enseña lo que tienes a todo el mundo y entonces a lo mejor voy a negociar contigo, ¿no? Yo creo que es una posición, pese a que podría verse esta como una posición de debilidad por parte de PP, de Feijó, yo creo que es una posición de fuerza como para decir, ah, sí, pues entonces humíllate, ¿no? Humíllate más prácticamente cancelando todo por lo que tú has estado luchando en las últimas semanas para hacerle las concesiones a Junts per Catalunya, ¿no? Pero bueno, no deja de ser esta una forma de tirantez, ¿no?, por parte del PP aunque la verdad que si el PP al final accede a negociar y ceder y votar a favor se convertirá como en aquella pareja típica de un psicópata, de un perverso narcisista que al final no es capaz de dejar una relación tóxica porque la otra parte, la parte psicopática, la parte del perverso narcisista siempre es capaz de engancharle, ¿no?, de volver a amarrarle para llevarle hacia dentro de la relación que cosa además muy típica entre los psicopatas, los manipuladores el no dejar nunca una relación mantener siempre la puerta abierta, generar relaciones de dependencia con el fin de poder extorsionar mejor a sus víctimas Y lo curioso de todo esto es que esta estrategia la ha practicado el mismo gobierno, la misma dictadura de Nicolás Maduro esta misma noche a través de Diosdado Cabello que fue a insultar al gobierno de España y al rey de España en un momento importante en el que se están negociando con España algunas cosas de las que te hablaré en otro vídeo y que tienen que ver con dinerito sí, dinerito que le va a dar alguna empresa española a la dictadura de Nicolás Maduro con el fin de blanquearla y con el fin de alimentarla, de rescatarla es tremendo esto, pero de esto te hablaré en otro vídeo pero fíjate, la misma estrategia practicada por Diosdado Cabello España tiene muchos problemas pero creo que el principal problema que tiene España es que ellos se creen superiores se creen imperio creen que pueden dictarle normas al resto del mundo creen que pueden imponer alguna posición a un país España no es más que, no es otra cosa que uno más de la cola detrás del imperialismo norteamericano el gobierno de España y su rey con su rey al frente España siempre ha querido de hecho una señora que se llama Cayetana dijo en estos días que nosotros le pertenecíamos que ellos tenían que discutir el tema de Venezuela porque nosotros le pertenecíamos ellos eran la madre patria de Venezuela la madre patria de Venezuela en verdad es África Venezuela es libre es soberana es independiente y no aceptamos injerencia ni de España ni de la Unión Europea ni de los Estados Unidos de nadie en los asuntos internos de Venezuela fíjate como Diosdado Cabello utiliza prácticamente la misma estrategia de Esther Peña en un momento en el que Venezuela necesita algo de España y pretende extorsionarla ¿a través de qué? a través de una estrategia basada en el insulto en el amedrentamiento etcétera, etcétera ¿por qué? porque en el fondo el régimen de Maduro no quiere mostrar una inferioridad como para pedir las cosas por favor al gobierno de España razón por la cual además ha capturado y tiene como rehenes a dos españoles fíjate como esto yo creo que al final es una estrategia una estrategia típica de los psicópatas típica de los maquiavélicos de la gente de la tríada oscura y creo que en el fondo esa gente se ha encargado bien de redactar el manual de extorsión de la internacional socialista porque es curioso ¿no? que Esther Peña y Diosdado Cabello por un lado utilicen la misma técnica la misma estrategia para tratar de obtener algo de aquellos de los que esperan algo pero a través precisamente de no hacerlo con bonitas palabras y rogando por ello ¿no? es curioso pero llegado a este punto me gustaría preguntarte ¿conocías esa estrategia? ¿has conocido a alguien que ha sido víctima de ello? ¿has sido tu víctima de este tipo de estrategia en algún momento o la has utilizado sin darte cuenta? ¿en el trabajo en las relaciones familiares? en fin ¿tienes algún familiar tóxico como Esther Peña que recurre a este tipo de estrategias? y sobre todo ¿has entendido muy bien en qué momento se utiliza y qué puede significar para ti encontrarte en un momento dado cuando alguien utiliza esa estrategia contigo? en fin cualquier cosa como que si tienes preguntas escríbeme en los comentarios y daremos lugar al debate y podré atenderla también y no olvides que estás en un canal de psicología hay una membresía en el canal puedes unirte al canal haciendo clic en un botón que está aquí abajo que pone unirme y al unirte al canal tendrás acceso a una serie de vídeos publico un vídeo cada dos semanas centrado precisamente en cómo reconocer estrategias de manipulación que otros pueden utilizar para beneficiarse de ti pero que te van a perjudicar entonces si crees que este tipo de contenido el contenido de este vídeo ha sido beneficioso para ti que sepas que cada dos semanas salen vídeos exclusivos solo exclusivos para miembros a los que puedes acceder convirtiéndote en miembro del canal por 2,99€ al mes tendrás ya acceso a esos vídeos con la membresía básica en fin yo creo que es bastante interesante ¿verdad? si no en todo caso puedes seguir viendo mis vídeos los vídeos que publico como este abiertos a todo el mundo suscribiéndote haciendo clic en la campanita y no olvides darle me gusta al vídeo compártelo con el mayor número de personas para que sepan cómo funcionan estas estrategias tal vez le puedas salvar de una relación tóxica a varios de ellos ya sea en el trabajo o incluso a nivel sentimental en fin con esto es todo ha sido un placer llegar hasta aquí muchas gracias por escucharme por dedicarme tu tiempo nos vemos en el próximo vídeo m'a m'a Gracias por ver el video.